Vamos a iniciar una guía sobre reacciones elementales orientadas sobre todo a principiantes. Pero antes de comenzar me gustaría deciros que si os gusta el contenido no dudéis en suscribiros al canal, activad la campanita, dejad un like, un comentario agradable y estad atentos a la bestaña de comunidad que es súper importante. También tenemos una cuenta de Twitter para que estéis atentos a lo último que vamos subiendo, un Discord para toda la comunidad y un canal de Twitch donde hacemos directos todos los días a partir de las 2 de la tarde hora de España. Y al que estáis súper invitados a venir porque ya sabéis que me hace mucha ilusión. Dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, para comenzar vamos a empezar hablando sobre los elementos. En primer lugar pues tenemos el elemento piro que corresponde al fuego. En segundo lugar hablaremos también del elemento crío que corresponde al hielo. También tenemos el elemento electro que es la electricidad, el rayo. Por así decirlo. El elemento geo que corresponde a la tierra o a la piedra. El elemento hidro que corresponde al agua. El elemento anemo que corresponde al viento. Y por último un elemento que todavía no está presente en el juego que es el elemento dendro que corresponde a lo que viene siendo los vegetales, la magia de naturaleza y demás. Estos elementos los vamos a dividir en dos grupos y los vamos a dividir en un grupo llamado aplicadores y otro que se llamará detonadores. Los elementos aplicadores serían piro, electro, crío, hidro y dendro. Y los elementos detonadores serían anemo y geo. Los elementos aplicadores también son detonadores. ¿Esto qué quiere decir? Cuando aplicamos un elemento, cuando golpeamos con un elemento, aplicamos encima del enemigo un efecto que se queda marcado. Por ejemplo, cuando golpeáis un enemigo con, por ejemplo, piro, se quedará una marca de fuego encima de ellos. Aquí os voy a poner un ejemplo golpeando a un millichal con el elemento piro y veis cómo se le queda una marca de piro encima de la cabeza. Vamos a palpear esto también. ¿Veis? Todos tienen una marca de piro encima. Esto es un... es que tienen el elemento aplicado encima de ellos. Están infundidos con elementos. Entonces, para explicaros mejor, los elementos aplicadores son los que van a poner encima del enemigo esa marca de elemento. Entre lo que nos deja ver que serán vulnerables a una reacción elemental mientras tengan aplicado eso encima. Hay muchos enemigos, por ejemplo, los slime, que estos tienen pues un elemento aplicado encima de ellos e incluso cuando hacemos una reacción elemental, al poco tiempo se vuelven a autoaplicar encima de ellos el mismo elemento. Los elementos detonadores, por el contrario, no aplican elementos sobre el enemigo y lo que hacen es detonar el elemento actual que está en efecto en exista. Como dije antes, los elementos detonadores son geo y anem. Ahora os voy a enseñar aquí cómo sería detonar un elemento. Vamos a aplicarle el elemento crío a ese Illichal y vamos a detonarlo con anemo. ¿Veis? Produce un efecto de torbellino y hace daño. Ahora voy a enseñaros un poquito del elemento anemo, cómo realiza pues un golpe y no se aplica. ¿Veis? Un elemento detonador no aplica elemento en ningún momento. No deja la marca de anemo en ninguna parte. Solo sirve para lo que viene siendo detonar elementos previos que están en los enemigos. Quiero destacar también que todos los elementos aplicadores también son elementos detonadores. Solo que cuando nos referimos en aplicadores queremos decir que estos aplican un elemento antes de detonar. Pero como dije antes y repito, los elementos anemo y geo nunca van a aplicar elementos sobre el enemigo. Ahora también os voy a hablar un poquito de los estados elementales que producen los elementos cuando son aplicados a nuestro personaje y algunas veces también a los enemigos. Cuando un personaje se ve afectado por el elemento piro pues si no se nos pondrá encima una llamita también parecerá que estamos ardiendo. En la mayoría de los casos no debería pasar nada. En algunos este elemento participará otros elementos como mojado por ejemplo o el elemento crío también cuando está aplicado sobre nosotros. Y en algunos pisos del abismo que nos hemos encontrado en el pasado, a día de hoy no está, pues simplemente nos iremos quemando y nos irá haciendo daño. Incluso si cambiamos el personaje y lo tenemos guardado en reserva. Cuando nos aplican el elemento crío y por lo que hemos visto otras veces, pues el personaje pues se quedará un poquito como congelado y se moverá más lento. Y en algunos de los pisos que nos hemos encontrado tanto de abis como de dominios por ahí, también pasará que lo que vienen siendo nuestras estaminas se regenere muy despacio. Cuando nos aplican un efecto de hidro, pues nuestro personaje pasará a estar mojado y este implica bastantes características. En el caso de algunos pisos del abismo, pues nuestros cooldowns aumentarán mucho, nuestros tiempos de recarga aumentarán un montón y será mucho más difícil infligirle daño a los enemigos. Además seremos súper vulnerables a cualquier reacción que tenga que ver con electros, sobre todo muy peligrosas, también con crío que nos pueden congelar y con fuego porque podrían vaporizarnos y hacernos muchísimo daño. El elemento geo no nos va directamente a aplicar sobre nosotros nunca, así que no tendríamos que preocuparnos de él. Y el elemento anemo, por lo que yo he visto, se aplica durante un microsegundo, pero luego desaparece, con lo cual tampoco deberíamos tener ningún tipo de problema con él. El elemento electro también se nos aplica encima y cuidado porque lo mismo que el elemento hidro, pues nos deja vulnerables a un montón de reacciones y además en pisos del abismo hemos llegado a ver que nos drena energía. Cuando somos afectados por un ataque de electro, muchas veces nos va a drenar energía. En último lugar, quería hablaros del elemento dendro, se aplica sobre nosotros, pero a lo único que nos deja vulnerables a si nos atacan con un elemento piro, producirnos quemaduras que hacen muchísimo daño. De hecho, hay un bug por ahí a día de hoy con casuja que te puedes matar a ti mismo. Así que mucho cuidado con la quemadura. Ahora vamos a empezar a hablar de las reacciones elementales una a una y las vamos a dividir en cuatro grupos. El grupo de aumento de daño, el grupo de daño adicional, el grupo de escudos, aunque solo hay una, y a otro grupo que le llamaremos otros porque no entran en ninguna de estas categorías tampoco. La primera reacción de la que vamos a hablar va a ser sobre las reacciones de daño adicional, que la primera es vaporización. Estas dos reacciones, porque solo hay dos dentro de daño adicional, tienen unas características especiales dependiendo del elemento que lo hace primero, o sea, el elemento que se aplica primero y el elemento que desata el efecto. Lo que hablamos antes, el elemento que aplica y luego el elemento que detona. Las características de esta reacción elemental es que básicamente aumentan el daño de nuestro ataque actual, es decir, tú realizas un ataque pues elemental, en el caso de tenerlo encantado con el elemento, por ejemplo, llevando lanza o espada o lo que fuera, ¿vale? Y ese daño, de lo que viene siendo la reacción elemental, es un porcentaje de daño que se añade al daño que estamos realizando en ese momento. Eso implica que pueda ser crítico, se le aplica el daño crítico también, y otras muchas características. El daño es variable. A su vez, por maestría elemental, puedes aumentar el porcentaje de daño que aumenta esta reacción. Algo importante de esta reacción y en lo que más nos vamos a centrar, es que dependiendo del orden que apliques los elementos, recibes una bonificación u otra. Por ejemplo, si aplicáramos piro y fuera el elemento hidro, el que realizara la reacción elemental, el que detonara la reacción elemental, la bonificación de daño sería 100% más maestría elemental. En cambio, si fuera al contrario, si tuviéramos activado el elemento hidro en el enemigo y aplicáramos piro después, la bonificación sería del 50% más maestría. Esto quiere decir que siempre que intentemos hacer vaporizados, dependiendo también de las situaciones y qué personajes estén en nuestro equipo, deberíamos intentar siempre que fuera el personaje de hidro el que detonara el efecto. La otra reacción con daño adicional que tenemos, que funciona prácticamente igual que la otra, es derretido. Derretido, si tenemos el efecto crío activado en el enemigo y luego le golpeamos con piro, hará un 100% extra de daño más maestría. Si es por el contrario, si tenemos piro y luego lanzamos elemento crío encima, se activará un bono del 50% del daño adicional más maestría. En este caso, como antes, pues intentaríamos que fuera el elemento piro quien detonara el efecto. Bueno, quiero destacar que las reacciones elementales de daño adicional pues se ven afectadas, como os he dicho, por el daño del ataque original, que esto también llevaría a pensar las variables que hablamos antes. Probabilidad crítica, daño crítico, ataque, defensa del objetivo, resistencia elemental del objetivo, ¿vale? Estas cosas tenéis que tenerlas en cuenta. También cambios a estas, es decir, si conseguís bajar la defensa, si conseguís bajar las defensas elementales, también tendréis un daño adicional con este tipo de reacción. Además, recordad que la maestría elemental también afecta a esta reacción aumentando el porcentaje de daño que añadimos a nuestro ataque. El ataque, por supuesto, variable que os he hablado dependiendo de quién realice la detonación de esta reacción. Vamos a comenzar con las reacciones de daño adicional que son 5 reacciones. Estas reacciones se basan en simplemente un daño adicional que salta encima de los numeritos que tiene que ver con, pues, las reacciones que vamos a hacer con los elementos envueltos en esta reacción. Características importantes de esto es que es un daño fijo el cual tiene que ver con el nivel de personaje. Todos los personajes al mismo nivel harán el mismo daño con la misma reacción. Evidentemente, si hay maestría elemental envuelta, un personaje que tenga más maestría elemental hará más daño. Pero el daño base de lo que viene siendo la reacción tiene que ver con el nivel del personaje. No se ve afectado por ataque, ni crítico, ni por el nivel del enemigo. Tampoco se verá afectado por la defensa del enemigo, pero sí por su resistencia elemental. Otra manera de aumentar el daño de estas reacciones es con sets específicos de artefactos que aumenten el daño de estas, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en ese tema por ahora. Bien, vamos a empezar hablando de sobrecarga. Sobrecarga es una reacción elemental que se produce cuando el elemento electro y pyro se encuentran. Esta reacción elemental tiene varias características importantes. La primera es que reduce bastante los escudos de geo y también que suele lanzar a los enemigos a volar o los desequilibrará en el caso de que sean enemigos muy grandes y una vez hayáis destruido su escudo. Si no habéis destruido el escudo probablemente no lo derribéis. Además, quiero dejaros claro que si la sobrecarga se realiza en muchos enemigos a la vez solo se realizará una instancia de daño de sobrecarga. No haréis 20 sobrecargas a la vez porque es un daño de área, ¿vale? Solo se aplicará el daño de una de las sobrecargas. Esto imagino que se hace para evitar un efecto en cadena enorme por el cual podéis derrotar a enemigos enormes de un solo golpe. Pero esto solo se aplica si están juntos, ¿vale? Si están separados evidentemente podéis hacer dos sobrecargas separadas sin ningún problema. Continuaremos hablando de superconductor que esta reacción ocurre cuando el elemento electro se encuentra con el elemento crío. La característica importante de esta reacción es que golpea a un solo enemigo pero reduce la defensa física de este enemigo en un 40%. Este efecto dura 10 segundos y es especialmente bueno con personajes como Eula o Raythor. El siguiente efecto del que vamos a hablar va a ser electrocargado. Este se realiza cuando el elemento hidro se encuentra con el elemento electro. Este efecto tiene varias características. Por ejemplo, afectará a un enemigo, le hará daño y si hay otro enemigo cerca también puede saltar a estos enemigos. A su vez también puede paralizarlos. Esta además es una reacción elemental que dependiendo de la situación en la que estemos, por ejemplo, estando en una zona de agua podemos electrificar el agua y cualquiera que pase cerca recibirá daño. Eso nos incluye también a nosotros así que mucho cuidado. Podemos hacernos daño a nosotros mismos si aplicamos electro sobre el agua y pasamos por encima. La siguiente reacción elemental de la que vamos a hablar es torbellino. Torbellino se realiza cuando un enemigo tiene piro, electro, crío o hidro encima el iconito, ¿vale? Y nosotros detonamos esta reacción con anemo. Característica importante es que el efecto torbellino no es un efecto de área y que no es igual que la sobrecarga así que se puede aplicar en varias instancias a la vez. También el daño es menor. A su vez el mismo efecto de torbellino puede realizar reacciones elementales adicionales si se encuentra con otros elementos. Una característica importante es que puedes producir un montón de reacciones juntas con un torbellino si lo montas bien con varios elementos. Algo importante es que este efecto siempre será desatado por el personaje de anemo así que por supuesto es importante tener un personaje de anemo siempre con una máster elemental alta si queremos jugar este tipo de reacción. La siguiente reacción elemental que no es en sí una reacción por así decirlo pero está dentro de este juego es quebrar o lo que viene siendo destrozar un hielo. El nombre que se le ha dado en castellano al final ha sido rompehielo. Este efecto se realiza cuando un adjetivo está congelado que es una reacción de la que la veremos más tarde y le golpeamos con un mandoble o con elemento geo. Los mandobles son las claymores las espadas a dos manos que todos conocemos. Características importantes de esta reacción elemental es que el daño es físico y por consiguiente al no ser elemental se puede añadir también por ejemplo un bonus de daño si el enemigo ha sido afectado por superconductor previamente que es bastante sencillo porque en ambas son reacciones que tienen crío por en medio. Además como dije antes pues rey, tor y eula pues se benefician bastante de esto. Diciendo que también no se me olvide el daño de quebrar es el daño más grande por así decirlo dentro de los daños bases de las reacciones de este daño de daño adicional. Ya sabéis recordaros estas reacciones no se ven afectados por el valor de ataque ni hacen crítico tampoco se ven afectados por la discrepancia de nivel entre ambos tanto el personaje como el enemigo no se ven afectados por la defensa del enemigo pero sí por su defensa elemental o por su resistencia elemental y no hay diferencia de daño entre los personajes a no ser que tengan alguna habilidad que lo diga algún artefacto o cualquier cosa pero todos los personajes de base teniendo el mismo nivel y la misma maestría elemental harán exactamente el mismo daño con la misma reacción. Ahora vamos a hablar sobre un efecto de escudo llamado cristalización que es básicamente la reacción que ocurre cuando un enemigo está afectado por piro crío hidro o electro y se encuentra con el elemento geo actualmente esta es la única reacción que se puede hacer con el elemento geo y no tiene ninguna capacidad ofensiva lo único que hace es que te da un escudo del elemento con el que está reaccionando este escudo absorberá el daño que nos venga también absorberá bastante daño del elemento al que corresponda y también además absorberá extra de daño para el elemento geo también este escudo no depende ni de la vida ni de la defensa ni de nada solo del personaje del nivel del personaje que ha realizado la reacción y de su maestría elemental que también aumenta la durabilidad de este ahora hablaremos de dos reacciones elementales que son las otras que son reacciones elementales porque están quedando un poco fuera de lo que vienen siendo las reacciones elementales normales la primera de la que hablaremos va a ser quemadura que es cuando el elemento dentro se encuentra con el elemento piro este efecto hará un efecto de combustión e irá haciendo daño en el tiempo a los enemigos afectados por esto a mi es una de las reacciones elementales que más me gusta y estoy deseando que llegue el elemento dentro para probarla en grandes grupos de enemigos porque tiene que ser genial la otra reacción elemental que queda fuera de digamos el resto de reacciones es congelar que ocurre cuando el elemento hidro se encuentra con el elemento grío esta reacción lo que hace es dejar fuera de combate al enemigo durante aproximadamente entre 4 y 6 segundos imagino que dependerá del enemigo y su resistencia y podremos realizar el efecto de rompehielo recordad que el efecto de rompehielo o quebrar se realizaba cuando un enemigo congelado recibía daño de un mandoble o un claymore o daño geo este efecto si volvéis a aplicarlo constantemente sobre un enemigo cada vez se irá reduciendo más y cada vez lo congelaréis menos tiempo importante de esto es que a los jefes no se les puede congelar así que mucho cuidado con vuestros equipos de permafrost que no van a funcionar con jefes como Tartaglia o Storm Terror porque no le vais a congelar ahora voy a hablar de la maestría elemental esto es lo último que vamos a hablar sobre esta guía de reacciones elementales para principiantes y la maestría elemental es una estadística que la encontraremos principalmente como estadística secundaria de los artefactos o como estadística primaria de casco, reloj y cáliz es una estadística muy rara de encontrar en estadística principal creo que son las más complicadas de sacar de artefactos la maestría elemental lo que hace es aumentar los efectos de nuestras reacciones elementales todas ellas no hay ninguna que quede fuera de lo que viene siendo la maestría elemental así que es una estadística que nunca viene mal subírsela para personajes con los que sepáis que vais a realizar las reacciones más adelante en otra guía sobre reacciones elementales más avanzada os explicaré muchos más detalles sobre las reacciones en profundidad pero en principio esto sería lo que vamos a necesitar para poder realizar unas reacciones elementales como principiantes y empezar a entender un poquito como funciona el sistema de juego espero que os haya gustado el vídeo si es así no os olvidéis de suscribiros al canal dejad un like un comentario agradable y estad atentos a la pestaña de comunidad que es súper importante también sabéis que me tenéis por twitch a partir de la 2 del mediodía hora española y que podéis pasaros por ahí a comentarme lo que queráis preguntarme cualquier duda que siempre estaré dispuesto pues a echaros una manita como siempre os digo muchas gracias por haber visto el vídeo os quiero muchísimo y hasta la próxima chau 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 Gracias.